Quiero poner un vídeo de dos elementos analfabetas por naturaleza, analfabetas o sectarias o resentidas sociales, más bien analfabetas, porque yo creo que no tienen ni idea de nada. Y vean en un programa de radio, de televisión, no sé exactamente muy bien porque no la sigo, pero miren ustedes las aberraciones que decían sobre España. ¿Cómo estas dos membrillas insultaban a todos los españoles y al momento histórico más importante de la historia de España? Escúchenlas. Bueno, oficialmente se está celebrando el descubrimiento, y digo comillas porque había unas personas ya residiendo augustísimo en América, pero claro, llegó un señor llamado Cristóbal Colón. Con un montón de salvajes extremeños y a violar a todo el mundo y a pegarles la gripe y a robarles el oro y a ver una playa bonita y decir esto, ¿cómo se llama? Trujillo, 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 Guadalajara. Valladolid. Valladolid, venga, tomar por culo, todo Valladolid. El encuentro de los mundos lo han llamado, hay que tener unos cojones. El encuentro involuntario, me imagino. Involuntario, claro, es que no entendéis el consentimiento. Aquí había uno de los mundos que estaba tranquilamente haciendo sus putas movidas cuando llegó este hombre. En fin, ¿qué puedes celebrar este día? Llamándolo de otra forma, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, en plan de día de los cojonazos gigantes, punto com, o lo que sea, ¿sabes? Día del exterminio de los pueblos originarios, día de la resistencia indígena. Podemos celebrar ese día hablando del día de las imbéciles que dicen imbecilidades, por ejemplo. Porque decir, ¿qué es lo que llegaron ahí los españoles que mataron, que violaron? Y estaban tranquilamente los pueblos mesoamericanos, estaban tranquilamente los aztecas, esclavizando, haciendo sacrificios humanos, comiéndose a los vecinos. Estaban tranquilamente los incas imponiendo el comunismo, teniendo a todos casi en un estado de esclavitud, llevándose el 70% de lo que tenían, y además matando a diestro y siniestro. Estaban tranquilamente los caciques ahí de los pueblos que cogían a sus hijos bastardos de tres años y se los comían. Estaban tranquilamente tirando a niños de tres años a cenotes. Estaban tranquilamente matando y asesinando en una orgía de terror que no se ha visto a la historia. Y claro que es el encuentro de dos mundos y la llevada de una civilización. Porque cuando llegan los españoles, con sus errores, con sus cosas buenas o malas, llevaron una civilización y crearon la civilización hispánica, que es la más importante de la historia universal, junto a la civilización que montaron los romanos. Pero hay imbéciles, hay retrasados y luego hay personajes o personajillos que a lo mejor están protegidos por la ley, por la nueva ley de las bestias que ha hecho el gobierno de Podemos. Ya está bien de decir sandeces, ya está bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queda en América de todo eso? Pues queda la unión de todos los pueblos de Hispanoamérica, la unión por una misma cultura, por una misma lengua, por una misma civilización. ¿Qué tiene que ver la América actual con esos salvajes que se comían los unos a los otros? Simplemente por acabar con el canibalismo, que cuando llegaron los españoles acabaron con el canibalismo, simplemente por eso nos tienen que dar las gracias. Y ya está bien de sandeces y de imbecilidades, que no hubo ningún genocidio, que no hubo violaciones masivas, como están hablando. Yo no conozco todavía a un señor que viole a una persona y luego posteriormente se case con ella y dé los apellidos a sus hijos. A lo mejor ellos conocen muchos violadores y les gustan los violadores y por eso los sacan a la calle. Y no hubo ningún genocidio. Por eso solo tienen que ver ustedes, donde estuvo España hay mestizaje indígena, donde no estuvo España desaparecieron, porque la civilización hispánica o lo que hizo España fue un imperio creador y no fue un imperio depredador como otros. Y si hay un lastre en Hispanoamérica, ese es el marxismo que vosotros representáis, el marxismo que ha llevado a la pobreza y a la esclavitud a casi todos los países de Hispanoamérica.